Gastón, Gastón. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Buenas. Buenas. Oye, este... Yo conozco a Lalo y me pidió que hiciera unas cosas por él. Entonces vengo, pero no traigo identificación sobre mi cartera. Y no me deja entrar. ¿Sí me entiendes? No, no te entendí. Échame la mano, ¿no? Viene conmigo. Gracias, don Toñito. Oye. Oye, estás bien guapa, ¿eh? Quiero aprovechar ahora que tenemos un ratito mientras llega Lalo para contarles sobre una idea que traigo en la cabeza. No es momento, Gastón. El horno no está para bollos. Tampoco es momento de perder el tiempo, Victoria. Bueno, continúo. Ven que los asesinos seriales, pues, han despertado cierto fanatismo, ¿no? Esta primera temporada va... De cómo los asesinos seriales se visten de mujer para matar a sus víctimas. Entonces, bueno, yo me arriesgaría en esta primera temporada a hacerlo en un tono comedia. Romántica. Eh, perdón. No me voy a tardar. ¿Me acompañas? Sí. Gastón, sigue. Perfecto. Mejor cállate. No soy para nada de acuerdo que esta fodonga llegue a ocupar el lugar de Lalo. O sea, apenas aparece. No tiene carrera, no tiene experiencia. ¿Estás de acuerdo? Pues, no tiene nada de eso, pero tiene otras cosas. Ay, no seas básico, güey. A mí el que me preocupa es Lalo. Nadie sabe nada de él, nadie lo ha visto, ni siquiera la cámara. ¿A mí que se escondió porque tiene algún pedo con una mujer, hijos no reconocidos o un enredo? Bueno, nada de eso sería suficiente para sacarlo de aquí, de su entorno. Yo lo conozco muy bien y no voy a descansar hasta encontrar qué es lo que está pasando con él. Bueno, pues, parece que no conoces muchas cosas de Lalo, ¿no? Bien misterioso resultó este güey. Chai latte con leche de soya. ¿De qué hablan? Ay, ¿ya metiste a tu recibo, Vicky? Digo, no sé, igual y no cobras este mes, ¿no? Te pido un americano. Sí, con lechita en polvo, por favor. Gracias. Ella, para mí, es como mi segunda mamá. Ah, sí. La conoces desde hace mucho, ¿no? ¿Cómo que desde hace mucho? ¿O qué no te contó Lalo? No. Sí, de hecho, mía, te voy a contar una. La primera peda que tuvimos, ella nos ayudó con la cruda. Ah, sí me acuerdo que me contó Lalo, que para mí también es como una segunda madre. Ay, es que es muy especial, Sonia. Sí. ¿Tú de qué hermano eres hija? ¿Yo? Ajá. El del medio. Uno que tiene el pelo negro, larguito, como un chino. Lo que pasa es que él es el bastardo y nadie habla de él. Pero ya luego que Lalo te platique bien. Bueno, bye. Pero entonces sí eres... ¿Qué? Su prima. ¿Sí? Sí, soy su prima. Ni modo que sea yo Lalo. Es que a veces como que hablas como Lalo. Pero no nos parecen. Sí, tienen un aire. Porque soy su prima. Sí. Es que Lalo a veces hace cosas raras. ¿Sí? Sí. ¿Cómo qué? Eso es raro. O sea, de repente estás normal, por ejemplo, en el sauna, ¿no? Y de repente pasa y te da una nalgada o te da así, en un huevo. ¿De dónde crees que se le ocurrió? Esa idea de los fútbol gays, ¿no? Porque de repente anda en el gimnasio, ¿no? Caminando, pasa caminando y le va bajando las toallas al que sea. Y es raro. ¿Raro? No, no me parece raro. No. Bueno, ¿dónde está mi amigo? Lalo. 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 Espera. Mamá. Mamá. ¿Cómo? ¿Cómo que muerto? No, 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 no. Abre la boca, tía. Yo creo que ya teniste sus pasos. ¿Pero por qué? ¿Por qué dijo que estaba muerto? ¿Por qué dijiste eso? Porque es un decir. He's gone. Es una frase de una película. He's gone. ¿Pero está bien? Sí, está bien. ¿Estás segura? ¿Tú cómo sabes? Porque es una intuición que me sale de aquí. Es una intuición femenina. ¿Ves que sale de aquí la intuición? Mira, Lola, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué? Yo soy muy buen amigo, pero no soy ningún pendejo. ¿Ah, no? No, no soy pendejo. Y mientras mi amigo no aparezca, yo voy a pensar que está en una cueva con unos maleantes que le están pegando en los pies. Y no eres un pendejo. Y como tú no me has dicho nada, voy a pensar que tú tienes algo que ver. Que tú tienes que ver con que él esté en una cueva que le esté pegando unos maleantes. Y no me voy a quedar de brazos cruzados y te vas a arrepentir. Sí. Está bien. Besitos, Sonia. Bye. Se nos va a hacer tarde para ir al trabajo. Sí. Perdón, ¿eh? Es que ando... Distraído. No, ni se te notó, ¿eh? Es que no dejo de pensar en Lola. ¿Lola? Conozco muy bien a la familia de Lalo desde hace muchos años y jamás en mi vida había escuchado hablar de una prima Lola. Me voy a bañar. ¿A poco no sientes que algo está raro? Mira, tengo que ir a trabajar y preferiría que no estuvieras pensando en Lola, sobre todo si tú y yo estamos cogiendo, ¿no? Claro. ¡Eh, escúchame! Fui a casa de Lalo. Él no estaba. Estaba su roomie y también vi a Lola. Entonces descartamos por completo esa onda de lo del secuestro. ¡Eh! Y si es cómplice. Toma. Es un investigador privado. Es el mejor. ¿Y tú por qué conoces un...? ¿Por qué...? Por una prima. Llámale. Para que él se ocupe y tú te concentres mejor, ¿no? No, pues sí le voy a hablar. No, pues sí le voy. Por otra. ¿Y tú por qué? Está... Parece que va a llover. No, hace mucho calor allá afuera. Parece que va a llover, ¿no? Claro. ¿El cielo se está nublando? Contraseña aceptada. Un gusto conocerlo, señor G. Mucho gusto, detective... Robledo. Detective Robledo. Gracias. 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 Gracias.